¡Ajá! Va rapidito la chinita, pero mira flojito. Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les estaré mostrando personas que comen realmente rápido. Quedarán sorprendidos, pero antes no olvides suscribirte, regalarme un like y compartir este videito con todos sus conocidos. ¡Ah! Amor, ¿qué quiere decir hola? ¡Hola mis amores! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¡Siete libras de pizza! ¡Ah! Y miren esa niñita que se va a comer todo eso. No te creo. ¡Ah! No te creo que ella se va a comer todo eso. Tiene una hora para comerse siete libras de pizza. ¡No te creo! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ya se la está comiendo casi toda! Pero tú estás viendo a esa muchachita, flaquita. ¿Para dónde se le fue la pizza? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Para dónde se le va la pizza a esas mujeres? ¡Wow! ¡Se la comió! ¡Ah! ¡El último pedazo! ¡Ah! ¡En 33 minutos! ¡Esta señora de verdad que tiene talento! ¡Ja, ja, ja! Todo eso. Coméntenme abajo. ¿Ustedes creen que se comen todo eso realmente? Yo no creo que ella se coma todo eso. ¡Wow! ¡Miren! Ahora la está picando en pedacitos. ¡No te creo! ¡72 onzas de carne! ¡Ajá! ¿Y para dónde se le va la comida a esa mujer? ¡Ah! ¡La lechuga también! ¡Ay! Regálame la lechuga a mí, mi amor. A mí me encanta. ¡El pan! ¡Ah! ¡No es pan! ¡Ah! ¡Papa con crema y queso! ¡También se la comió! ¡También se la comió! ¡Y el pan! ¡En 40 minutos! ¡Wow! ¡Tragona a la mujer! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Tragona! ¡Ajá! Vamos a ver este por aquí. Como que es hamburguesa. ¡Miren la carne! ¡Se ve rica! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Se ve delicioso! ¡Pero es demasiado! ¡Es mucho! ¡Y este muchachito! ¡500 gramos de carne! ¡No te creo que se lo va a comer todo! ¡¿Qué? ¡Ya se comió la mitad! ¡No te creo! ¡Las papitas! ¡Dios mío, señor! ¡Usted se va! ¡Ay, papá! Este va es para el baño seguro. ¡Mira! ¡Se lo comió todo! ¡Qué increíble! ¡En 33 minutos 54 segundos! ¡Este hombre sí que come rápido! ¡Miren este! Este sí me gusta a mí porque a mí me encantan las cosas dulces. ¡Mira! ¡Son canolis! ¡Ay! ¡El mismo hombre! ¡Vamos a ver! ¿En cuánto tiempo se come ese montón de canolis? ¡4 kilos de canolis! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Me encantan los canolis! ¡Wow! ¡Se lo comió todo! ¡No te creo! ¡¿Qué? ¡Se lo comió! ¡Regálame un poquito! ¡El de chocolate, por favor! Bueno, y el de vainilla también para probar los dos. ¡Ah! ¡En 25 minutos 18 segundos se comió 4 kilos de canolis! ¡Este hombre merece aplauso! ¡Ajá! ¡Este es de hamburguesas! ¡El mismo hombre! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Pero miren esas hamburguesas! ¡Es demasiado grande! ¡Pero cómo hace esa gente para comerse esa cantidad de comida y en tan poco tiempo! ¡Miren! ¡Ya se la comió! ¡Yo hablando aquí! ¡El hombre ya comió! ¡Está listo! ¡Terminó su challenge! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Miren! ¡Se lo comió todo! ¡En 30 minutos se comió todo eso! ¡Náguara! ¡Náguara! ¡Miren esta! ¡Mujer aquí con ese burrito! ¡Con guantes y todo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Va rapidito la chinita! ¡Pero mira es flojita! ¿Para dónde se les va la comida a esas mujeres? ¡Flaquita la mujer! ¡Es que toda esta gente que son competidores de comida son delgados! ¡Wow! ¡Miren! ¡Se lo comió! ¡No te creo! ¡Chinita! ¡Pero usted es tragona! ¡Chinita! ¿Y para dónde se le va la comida a usted, señora? ¡Ah! ¡Miren! ¡Se lo comió todo! ¡Wow! ¡Nueve minutos se comió todo ese burrito! ¡No! ¡Hasta se pasó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡La misma chinita! ¡Vamos a ver qué se come aquí! ¿Qué es eso? ¡Como un chawarma! ¡Como comida árabe! ¿Verdad? ¡Wow! ¡Miren cómo se come todo! ¡Ya se pone esos gran gondes guantes, mi amor! ¡Sus guantes! ¡Y ahí le da! ¡A comer! ¡Wow! ¡Pero es demasiado! ¡No lo puedo creer! ¿Se lo termina? ¡Yo no creo! ¡Es mucho! ¡Pero para dónde se le va la comida a esa mujer! ¡No te creo! ¡No! ¡Ah! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió todo! ¡En 23 minutos se comió todo ese chawarma! Señora, usted merece aplauso. Tremenda competidora. Ajá, por aquí tenemos a la misma chinita. Ahora, ¿qué está comiendo? Como que son cosas del mar. Maíz. Miren, a mí me encanta el maíz. ¿Qué? ¿Qué es ese plato tan grande? Tiene cangrejos. Tiene puras cosas de mar. ¡Wow! Esta señora tiene talento. Tiene talento. Esto es una verdadera competidora. ¡Wow! ¡Miren cómo se come todo! ¡Miren el montón de comida! Ajá, ya lleva 21 minutos tragando. Dale y dale para adentro, para adentro. Esta chinita no va a dormir hoy. No, no va a dormir. Va para el baño. Ajá. Se comió todo ese plato, esa bandeja, esa... No sé. Es la mesa en 38 minutos. ¡Wow! Ajá. Vamos a ver qué se va a comer ella por aquí. Un burrito. ¡Wow! Pero mira qué flaquita. Yo no creo que se coma... ¡Ah! ¿Vieron eso? Qué rico se ve. Ajá, y empezó. Empezó. ¡Wow! Miren. Y ella se ve muy feliz comiéndose su burrito, mi amor. Yo no me puedo comer eso. Yo no. Yo eso así tan grande, no. Yo como bastante, pero este es otro nivel. Este es otro nivel. Ya lleva 12 minutos comiendo. Se lo termina. ¿Ustedes creen? ¿Se lo terminará? ¡Wow! Mírenla. Mira, amor, mira. Se comió todo el burrito. ¡Ah! ¡Se lo comió! El último bocadito. Hasta el último bocadito se comió la mujer. ¡Wow! Ajá, la misma mujer. 32 onzas de pescado frito. ¡Pescado frito! Vamos a ver si se los come. ¡Wow! Y miren las flaquitas. Es linda, ¿verdad? Linda y comelona. Sale más barato vestila que alimentarla. Ahora la papita. ¡Ay, Dios! Señora, estoy sufriendo yo por usted. ¿Usted de verdad se va a comer todo eso? ¿Y ahora qué le pone? Curry. A las papitas. Tú sabes, dale saborcito. Como no ha comido mucho, tú sabes. ¡Wow! Se lo está comiendo todo. ¡Se lo terminó! Y ahora la cervecita. Tú sabes, papá, sal pescadito. Ajá, la misma mujer. Se va a comer dos kilos de carne. ¡Miren eso! ¡Wow! Es demasiado grande. Y miren qué flaca es. ¡Wow! ¿Ustedes creen que se como todo eso? Yo no creo. Es mucho. ¡Mucho! Ajá, empezó. Vamos a ver. ¡Wow! Amor, ¿quieres un poquito? Mira. Dile a ella que te dé un poquito. Ahí está ya dando su explicación de la carne y toda la cosa. Ella está tomándose su tiempo. Ustedes saben. ¡Wow! Es demasiado. Yo creo que yo me como un pedacito y ya. No puedo más. ¡Wow! ¿Ya lleva la mitad? Mira, y ella va a raspar ese hueso, mi amor. Ella se va a comer todo su toleta de carne. Completito se lo va a comer. Mira. Ajá. Agarra, pues, su cuchillo. ¡Sa, sa, sa! Mira. ¡Wow! Es demasiado. Y ya, pero raspo ese hueso. ¡Wow! No te creo. ¡Se lo comió todo! ¡Wow! Ahora las papitas con salsa de tomate. Tú sabes, no puede faltar en las papitas. El último bocadito se lo comió. ¡Bravo! Flaca, tienes talento. Ahora vamos a ver este por aquí. ¡Wow! 10 libras de burrito, no te creo. ¡Wow! Yo creo que es el mismo reto que hizo la chinita. Vamos a ver si este lo logra. Ahí está dándole. Come que te come. Él, tú sabes, él se ha tomado su tiempo. Picó su burrito. Ahí va. Dale, dale. Come, come. ¿Lo logra? ¿Ustedes creen? ¡Es demasiado! Yo no creo que lo logre. 10 libras de burrito. Es demasiado. ¡Wow! ¡Se lo comió! Miren, el último bocadito. No te creo. ¡Se lo comió! ¡Ay, no! Dios mío. Sándwich de churrasco. ¡Ay, qué rico churrasco! Mira, amor. ¡Qué rico! Vamos a ver si este hombre se come toda esa carne. Yo no creo, miren. ¡Uy, el jalapeño! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ajá! Puso su tiempo y todo. Mira. ¡Wow! ¡Respira! Te va a dar algo. ¡Respira! ¡Respira, mi amor! ¡Respira! Puso el pan ahora. ¿Qué? ¡Se lo comió! Lleva 15, 16, 19 minutos, 21 minutos, 22. ¡El jalapeño! ¡Ay, no, 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 no! En 24 minutos se comió ese sándwich de churrasco. Ese pobre hombre criatura delgadito. Yo no lo puedo creer. No, 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 no. Esto es increíble. Ajá. Y esta hamburguesa, 3 kilos de hamburguesa. Vamos a ver. Ajá, el mismo hombre. 3, 2, 1. ¡Dale! ¡Ay! Empezó a comerse sus 3 kilos de hamburguesa. ¡Ay, pero es demasiado! ¿Cómo hace esa gente? Yo no podría. Yo no podría hacer eso realmente. Y ahí va dándole. Miren. ¡Wow! Se va a comer 3 kilos de hamburguesa. ¡Es demasiado! ¡Ay, no! Es mucho. ¡Ay, miren cómo come! Claro, es que tiene que comer rápido. No puede comer. Tiene que comer así. ¡Jajá! ¡El agua! ¡Ay, no, no! ¡Hijo! ¡Miren cómo agarró todo! Ahora la papa. Puré de papa. Se lo comió todo. ¡Wow! Ajá, el mismo hombre ahora. ¡Ah, miren! Las 3 libras de burrito. Otra vez. Como que es un reto que mucha gente hace. Vamos a ver cuánto tiempo se los come él. La chinita fue impresionante. Se los comió en 8 minutos. Vamos a ver en cuánto tiempo se los come este hombre. ¡Wow! Miren cómo come. ¡Ajá! ¡Dale! 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 ¡Ay, es demasiado! Se lo comió todo. Nada. ¿Ustedes creen que se lo coman? Nada, es demasiado. ¡Se lo comió! Toma agua para que pases el tarugo, mi amor. Toma agua. Sí. ¡Wow! En 8 minutos. Ah, es que yo creo que la chinita lo hizo en 9. Y él en 8 minutos. Nuevo récord del burrito. ¡Wow! Aplausos para este hombre que sí que come bien rápido. Ok, mis amores. Esto fue todo por este videíto. Espero hayan disfrutado tanto como yo que realmente quedé sorprendida con esa gente que come tan rápido y tanta comida. Así que bueno, sin más que hablar, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Ay, amor! ¿Qué quiere decir bye también? ¡Chao, mis amores! ¡Chao! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!